¿Deseas un buen espectáculo? ¿Que te quite el estrés? No lo pienses más y contrata a Milton Díaz, el pachuco, con más de 20 años de experiencia, show, risas, imitaciones, personajes propios y por si fuera poco, la imitación oficial del perro guarumo. Llama ya y contrata al 55 56 20 92 40 y al 8 33 53 66 130. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Recuerda, reír, no caos impuestos.